El vehículo eléctrico, que es un problema ejecutivo, que se denomina retos y oportunidades de negocio en torno al vehículo eléctrico, que está impartiendo la EOI, tiene como objetivo definir el entorno del vehículo eléctrico, a saber los sectores afines, ver qué implicación pueden haber estos sectores con el vehículo eléctrico y qué puede aportar el vehículo eléctrico en cada uno de estos sectores. Entonces, para esto vamos a definir los impactos, las oportunidades que puede haber y también los variables que pueden influir positivamente en la implantación. El objetivo final es que los alumnos tengan los suficientes conocimientos para diseñar, idear, crear nuevos negocios o nuevas estrategias dentro de su empresa para el desarrollo del vehículo eléctrico. Vamos a ver, la implantación del vehículo eléctrico en España está en una situación muy positiva, en el sentido que ya tenemos un plan estratégico que está definido, un plan integral, a contrario de otros países, quizás, donde se ha enfocado mucho en subvencionar la compra directa y pocos proyectos políticos más. Aquí en España se creó una estrategia donde estaban involucradas más de 40 empresas del sector privado. El ministro de Industria ha hecho un impulso muy fuerte y esa estrategia se concreta en 15 acciones, por ejemplo, para este vieño 2010-2012, que tiene como objetivo no solo ayudar en la compra del vehículo eléctrico, pero también crear la infraestructura, gestionar adecuadamente la recarga, a saber, en horas valles, también fomentar la industrialización, el tema de investigación y desarrollo, que por supuesto es un tema importante del vehículo eléctrico porque es una nueva tecnología, pero también otros que quizás son más transversales como tema importantísimo de la normativa y tema también, por supuesto, de marketing estratégico para explicar lo que es el vehículo eléctrico y lo que nos atañe directamente aquí en la EOI, pues el tema de la acción de impulsar todo tipo de formación en relación al vehículo eléctrico. Vamos a ver, yo, siendo un vehículo eléctrico un sector que va a estar agrupando varios tipos de sectores, que sea de industria, energético, de las TIC, pues realmente está enfocado claramente a profesionales que ya tienen cierta experiencia en cada uno de estos sectores y que ahora con el vehículo eléctrico ve una oportunidad o para desarrollarse a nivel profesional porque quiere crear o emprender algún proyecto nuevo o dentro de su empresa que se marca dentro de la estrategia de su empresa. Entonces, claramente está dirigido a profesionales y claramente en un ámbito de creación, de idear proyectos nuevos, desarrollos nuevos negocios en torno al vehículo eléctrico.